bueno qué tal amigos vamos a ver qué os parece esta herramienta que traigo hoy a ver qué tal bien bienvenidos un día más al canal una nueva herramienta que vamos a ver hoy que bien si no es indispensable pues siempre viene bien tener la mano de acuerdo se trata de una tenaza para soltar las gomas de sujeción de los tubos de escape de los silenciadores de acuerdo ya sabéis que hay varios tipos de sujeciones bueno pues hay algunas que una especie de taco de goma que va sujeto a la carrocería y en el que sustentamos el silenciador para que no emita vibraciones a la carrocería para que vaya flotante bueno pues como todos sabréis ya en más de una ocasión habremos tenido que lidiar con alguna de estas gomas y bueno pues algunas son fáciles de sacar pero hay otras que puedan un poquito de guerra esto tradicionalmente pues se suele hacer siempre con un destornillado largo con una palanca vale y bueno pues a veces corremos el riesgo de dañar la goma o bien de dañar algún tubo que pase por allí cerca o alguna algún pableado en fin siempre es un poquito peligroso y para ese tipo de gomas pues existe esta herramienta de acuerdo como podéis ver es una tenaza que tiene aquí una zona vale en forma de u vale que es la que empuja a la goma y luego tiene aquí un perno central que es el que se apoya en el en el vástago donde está introducida la goma de acuerdo el fin ejemplo de goma ok y bueno pues luego después lo único que es aplicar la presión en los brazos de la tenaza de acuerdo y bueno pues facilita bastante el trabajo de de sacar las gomas esta tenaza en concreto bueno pues es una tenaza de 26 centímetros 26 27 centímetros de acuerdo en el mercado existe otra que es un poquito más grande acuerdo es una variante un poquito más grande pero yo veo el problema de que si ya ésta cuesta manejarla con una sola mano pues la otra creo que costará un poquito más la verdad que no lo he probado pero en fin ésta cumple perfectamente la función de acuerdo podéis elegir esta o la otra os dejaré en la descripción os dejaré enlaces para que podáis ver una y otra de acuerdo y bueno pues como estáis viendo está cargada por muelles para mantenerla siempre abierta y viene con los mangos girados 90 grados para que no nos hagamos daño ni en los dedos ni en las palmas porque hay una versión por ahí más barata donde los mangos son completamente planos y la verdad que si tenemos que hacer fuerza pues con un espesor tan pequeño como éste bueno pues nos haríamos daño está ya os digo viene con el mango girado 90 grados vale en forma más anatómica y lo que permite es de manejarla con más solituras con mayor firmeza de acuerdo ahora os dejaré un vídeo de una demostración donde desmonto una goma de escape con ella para que veáis cómo funciona ah tener en cuenta de que el vídeo hablado con una sola mano porque con la otra estoy sujetando el teléfono y bueno se dificulta un poco pero es realmente sencillo a mí me ha sorprendido yo pensaba que que no iba a ser tan efectiva pensaba que iba a ser un poco más difícil pero la verdad que con una sola mano lo he podido hacer perfectamente vale y ya os digo me ha gustado mucho porque no esperaba que fuera tan efectiva de acuerdo pues amigos esto ha sido todo por hoy como estáis viendo una tenaza que es barata conseguir es efectiva es cómoda y facilita el trabajo de acuerdo así que no lo penséis y adquirir una para tenerla en vuestro carro de herramientas en vuestro taller de acuerdo pues nada amigos si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal y darle al like de acuerdo pues nos vemos en el próximo vídeo chao chao